Mi gente bonita, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos por estos lados. Para los que no me conocen, soy Alexa López, soy una colombiana viviendo en los Estados Unidos y quiero que el día de hoy me acompañen a ver este video que tiene un título muy interesante justamente después de ver el otro video acerca de la migración masiva que hay desde Estados Unidos a México pues me he quedado muy curiosa de este tema porque irónicamente las cuestiones de la vida pueden tornarse hacia otro lado, no tan esperado. Así que bueno, este video tiene como título ¿Qué pasaría si Estados Unidos, Trump, en el tiempo de Trump invade México? Bueno, vamos a ver qué pasa también con estas elecciones aquí en Estados Unidos que ya se acercan. Vamos a ver qué pasa. Así que como siempre les dejaré el link aquí en la descripción para que vayan y apoyen al canal, al igual que dejen su amor por acá con ese like, que se suscriban al canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ahora sí, mijos, a lo que nos, a lo que vinimos, vamos a lo que te truje, chencha. A tan solo menos de dos semanas de iniciar su mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso el mundo de cabeza cuando ordenó construir el muro con México, prohibió la entrada a siete países de mayoría musulmana, ordenó renegociar el Telecán y se puso a pelear con algunos líderes del planeta. A finales de enero, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tenía planeado encontrarse con el presidente estadounidense en Washington para abordar temas de cooperación mutua, pero fue cancelada cuando Trump dijo que si México no pagaba el muro, que mejor ni pensase en venir. En efecto, Trump canceló la reunión y lo peor vino después. La Casa Blanca emitió un comunicado oficial en el que estipularan que implantarían un impuesto al 20% sobre los bienes importados de México, para así poder pagar el muro. Algo similar afirmó el vocero del Congreso estadounidense. Lo que no saben es que el Telecán esto no permite, por lo que hacerlo querría decir que Estados Unidos está implícitamente queriendo romper el Telecán, perjudicando enormemente a Estados Unidos y Canadá. Pero lo más preocupante sucedió poco después, cuando Trump conversó telefónicamente con Peña Nieto y según Associated Press, alguien quien estuvo presente en la reunión con Peña Nieto, Trump habría humillado a Peña Nieto y amenazó comandar tropas estadounidenses a suelo mexicano. Si el gobierno mexicano no podía controlar a sus bad hombres, tal cual como lo dijo, marcando una escalofriante precedente al ser el primer presidente estadounidense en más de 100 años en amenazar militarmente a México. Por lo que hoy veremos el escenario más loco, impactante, miedoso y temido por todos, pero cabe decir, no imposible, ¿qué pasaría si Estados Unidos bajo el mando de Trump decidiesen invadir México o intervinieran dentro de él? Analizaremos cuáles serían las respuestas de todos los países del planeta, las consecuencias de este evento y cómo México podría contrarrestar esta invasión o interferencia estadounidense. Veamos cómo sería, empecemos. En un día no determinado, ha pasado algún tiempo ya desde que Trump tomase el poder en los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo. En las primeras semanas de la presidencia de Trump, firmó órdenes ejecutivas ordenando la construcción del muro, sacar a Estados Unidos del Acuerdo Libre Comercio del Pacífico, prohibiendo la entrada también así a más de siete países musulmanes y demás medidas. Trump ha shockeado al mundo entero y ha comenzado guerras comerciales contra China, México, la Unión Europea, Latinoamérica y demás naciones. Los efectos económicos no se han hecho esperar, llevando a Estados Unidos a un momento muy difícil. México, el vecino del sur de Estados Unidos, ha sido muy afectado y debilitado por las acciones proteccionistas de Trump, que han desgarrado a la economía mexicana. Las tensiones entre Estados Unidos y México no podrían estar más altas. Toda América Latina ha sido afectada por las decisiones migratorias y económicas del presidente Trump. Toda América Latina se ha solidarizado con México, que ha tenido que pagar el muro cuando le impusieron impuestos a las importaciones provenientes de ese país. La Unión Europea ha establecido duros términos y palabras con Estados Unidos, provocando una casi ruptura de la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ante este clima de crisis y tensión, el mundo se estremece cuando el Congreso de los Estados Unidos aprueba la Ley de Acción Militar contra México para preservar la seguridad de la frontera sur, promovida por el presidente Donald Trump. Así, el Congreso de Estados Unidos no declara la guerra a México, pero autoriza al presidente Estados Unidos a ordenar al ejército estadounidense ocupar las zonas que considere pertinentes para asegurar la seguridad de la nación. Así, miles de tanques estadounidenses entran abruptamente por los plazos fronterizos entre Estados Unidos y México, en donde el gran muro de Trump aún lleva en construcción. Más de 650.000 soldados son desplegados mediante la ayuda de los tanques de guerra estadounidenses los M1 Abrahams. El presidente de México declara emergencia nacional y transmite un mensaje a la nación y al mundo. Esto es una invasión. Estados Unidos nos ha declarado la guerra al pueblo mexicano. Llamo a las tropas mexicanas y a todos los compatriotas a rechazar y repeler a las fuerzas militares estadounidenses presentes en nuestro territorio. Llamo a la comunidad internacional a actuar en contra de esta violación fraglante de todas las convenciones y derechos internacionales. El presidente estadounidense, Trump, dice que esto no es una guerra, que es una intervención militarmente necesaria para evitar que la inestabilidad en el norte de México produzca un colapso en Estados Unidos. Trump justifica su invasión con la obligación de tomar el control de las drogas, armas y violencia que se acude en el sur de los Estados Unidos. La invasión estadounidense causa miles de víctimas, tanto militares como civiles, mientras el ejército estadounidense ocupa rápidamente los estados de Baja California, Chihuahua, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas y Cogillas de Zaragoza. El rechazo mundial no se hace esperar. Todas las naciones alrededor del mundo condenan el acto con sumo rechazo. La Unión Europea condena a los Estados Unidos y amenaza con tomar acciones diplomáticas y económicas. Rusia condena el acto y ofrece solidaridad a México. China igualmente condena el acto militar que ha hecho Trump. Las bolsas mundiales amanecen rojas en todo el mundo. Una nueva guerra ha empezado en el continente americano. Múltiples países de Latinoamérica muestran su rechazo expulsando a los embajadores estadounidenses de sus países. Otros estados como Venezuela y Bolivia rompen relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. La ocupación estadounidense es brutal y salvaje. El enorme aparato militar de Estados Unidos se pone en movimiento. Mientras el ejército estadounidense ocupa extensiones y sigue avanzando, millones de mexicanos son empujados al sur por las tropas estadounidenses, bajo las órdenes del presidente Trump. Estados Unidos organiza redadas en ciudades altamente pobladas para detener a los principales cabecillas de narcotráfico y trata de blancas. La violencia se dispara a México, con las tropas federales mexicanas permitiendo al norte combatir contra las tropas estadounidenses. Pero es inútil. El ejército estadounidense es simplemente demasiado poderoso para si quiere contemplar la idea de una guerra contra los Estados Unidos. El gobierno mexicano dice que no permitirá una humillación de tal calibre y que jamás se clodicará ante los Estados Unidos. Pero mientras Monterrey es ocupada por las fuerzas estadounidenses, la realidad de lo que acontece es inevitable. Las fuerzas armadas mexicanas combaten con las fuerzas estadounidenses, pero no se puede evitar contrastar la diferencia en el enorme ejército americano. Mientras tanto, en Nueva York, el Consejo de Seguridad convocado por Francia, Reino Unido, China y Rusia, trata de sancionar y condenar a Estados Unidos por la invasión de México. Pero tal cual como en el 2003, Estados Unidos utiliza su poder de veto y la ONU no puede acatar una sentencia. En un mes de ocupación estadounidense, el presidente Trump ha ocupado todos los estados del norte de México. Es una humillación total. Este episodio se parece bastante al año 1939, cuando Hitler invadió Polonia, provocando que Francia y Reino Unido le declarasen la guerra. Pero al parecer por ahora ningún estado quiere meter las manos al fuego por México. En México reposan ahora más de 230 mil tropas estadounidenses. Miles de tanques, aviones, casas y buques de guerra patrullan el Golfo de México. Todo intento de rebelión es neutralizado. Los carteles de droga del norte de México son neutralizados bajo el ejército estadounidense. En Latinoamérica, empresas estadounidenses son boicoteadas, robadas y destruidas. Las embajadas estadounidenses en varios países latinos son igualmente quebradas e incendiadas. El repudio mundial a Estados Unidos por su invasión a México no para de crecer. Los latinos viviendo dentro de Estados Unidos, más de 38 millones, hacen protestas violentas en las calles, reclaman sus derechos, muchos de ellos mexicanos. Las fuerzas policiales estadounidenses reprimen a toda manifestación en las principales ciudades de California, Nuevo México, Colorado, Texas, Arizona y Nueva York. Miles de personas mueren por los enfrentamientos con la policía estadounidense. Dos meses después de la invasión, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribaños y la UNASUR firman una declaración en Brasilia para rechazar y condenar la invasión ilegítima al territorio mexicano y exigir un abandono inmediato de México. Por lo contrario, acciones económicas y hasta militares se podrían tomar contra los Estados Unidos. La CELAC y la UNASUR, que comprenden a más de 33 naciones soberanas de Latinoamérica en su conjunto, serían la tercera economía del mundo, con una economía casi tan grande como la economía estadounidense y china. Juntando a toda Latinoamérica, sería económicamente y militarmente la única forma viable de poderle hacerle frente a Estados Unidos. Mientras los líderes latinoamericanos discuten el posible uso de la fuerza militar conjunta, Estados Unidos ha abandonado su promesa de ocupar únicamente los estados del norte de México y se adentra cada vez más dentro del territorio federal, ante lo que es una clara señal que no pararán allí. Mientras más se empujan al sur, la población mexicana es forzada a ir más al sur. Las tropas estadounidenses cometen crímenes de guerra mientras continúan su avance. La ONU está horrorizada. Las nociones del mundo no creen que esto pueda estar pasando. Parece un sueño, pero no. Es posible. Lo es. La situación en México es cada vez más horrible. Estados Unidos ya ocupa un 26% del territorio mexicano y su avance al sur no cesa. Estados Unidos explotan las reservas de petróleo mexicano guardadas, así como sus reservas de agua para sus tropas, maquinaria industrial y reservas de alimentos. Las tropas estadounidenses ahora controlan la totalidad de los estados del norte, más algunos estados parcialmente como Sinaloa, California Sur, Durango, Taumalipas y Zacatecas. Ahora tan solo 500 kilómetros de la capital mexicana, el DF. En todos los estados mexicanos que controlan a los Estados Unidos, ahora vivían un total de 35 millones de mexicanos. Ahora, más de la mitad de ellos son desplazados al sur y los que se quedan sufren bajo la incertidumbre de las tropas estadounidenses. Rusia y China se quedan calladas ante la invasión estadounidense de México, pero América Latina no puede hacerlo. El repudio hacia los estadounidenses en la región llega a un nuevo pico, con el lema de todos somos México. Muchos latinos saben que Estados Unidos podría no parar si es que lograse controlar todo México. Mientras algunos países de Latinoamérica apoyan a México, otros no lo hacen, a otros les da igual. Algunos no quieren cortar sus lazos comerciales con Estados Unidos como Colombia y Chile. Sin embargo, la intervención estadounidense se recrudece dejando cientos de miles de víctimas, destrozos, bombardeos y dolor. Mientras tanto, en Estados Unidos, Donald Trump expande sus poderes ejecutivos, eliminando la enmienda que le impedía reelegirse para un tercer mandato. Los demócratas están decididos a hacer un impeachment para sacarlo del poder, pero los republicanos bloquean todo intento. Trump sufre varios intentos de asesinato, ya casi no sale al público. Esto solo le lleva a tener una actitud más déspota y tiránica que antes. Mientras tanto, el Pentágono coordina las acciones a llevar durante la ocupación de México. Estados Unidos ha pasado a tener un gobierno tirano que ya no respeta las leyes de la democracia y que ahora es una amenaza para todo el planeta. Millones de latinos huyen de Estados Unidos a cumplir un clima de tensión y violencia, tal como los judíos en Alemania nazi. México suplica apoyo militar de los gobiernos latinoamericanos o alguna otra potencia, pero solo pocos realmente estarían dispuestos a romper relaciones con Estados Unidos y enviar a soldados a luchar contra ellos. México, un país eternamente neutral, confió toda la vida en que su vecino del norte sería un amigable vecino con un gobierno estable. Ahora, todo ha cambiado. China y Rusia no tienen ningún interés en empezar la Tercera Guerra Mundial por México, y después de todos los intentos, parece que el gobierno mexicano tendrá que negociar con la Casa Blanca una capitulación. ¿O existe acaso alguna posibilidad de hacer retroceder a Estados Unidos, la primera potencia del mundo con el ejército más fuerte que existe? ¿Acaso hay alguna potencia suficientemente grande e interesada para derramar sangre por México o Latinoamérica? La respuesta podría estar en la misma pregunta. Latinoamérica, 33 naciones, 620 millones de habitantes, la tercera economía del planeta, el cuarto ejército más poderoso del mundo, sería la nación con más petróleo y agua del planeta, y con un ejército de unos 4 millones de habitantes, sería lo suficientemente fuerte para ser contra Estados Unidos. Con casi un tercio del territorio mexicano bajo control estadounidense, Latinoamérica se enfrenta a su prueba más dura ante la agresión de un estado hermano. Se unirá ante el ascenso de la maldad y la tiranía, o tomará cada uno por su lado y permitirá la desaparición de un pueblo entero. La invasión de México pudiera ser solo el comienzo de una invasión a gran escala de todo el continente, amenazando la integridad regional. La violencia a la fuerza, dicen. ¿Se uniría realmente a Latinoamérica? Espero te haya gustado el video, y la historia. Recuerda que este es un video únicamente para propósitos de entretenimiento. Mi objetivo no es nada político, únicamente es un artificial e hipotético. Muy hipotético. Si no lo estás aún, suscríbete para ver más contenido similar. No te pierdas mis próximos videos. Les mando un gran abrazo. Ustedes saben que yo no veo los videos porque me gusta verlos aquí con ustedes en la vida real, en vivo y en directo aquí, porque pues por eso se llama una reacción y pues qué sentido tendría que yo los vea antes y después con ustedes, ¿no? Entonces yo no conozco el contenido del video, quiero que entiendan eso primeramente. Y segundo, pues yo me guío es por el título y a veces no es lo que uno cree que va a decir el video y no pasa nada. Aquí estamos justamente para intercambiar ideas. Es un video muy amarillista y muy hipotético. Definitivamente el escenario de México en estos momentos es otro completamente distinto bajo la presidencia del presidente AMLO y las condiciones del mundo en general en estos momentos. Todo el tema que ha estado sucediendo entre Rusia y la guerra con Europa y también con Ucrania. Lo digo con Europa porque justamente pasaron muchas cuestiones a nivel de temas de petróleo, de gas y de todas estas cuestiones vitales para la energía. Hablemos de que eso, así sea hipotéticamente, no va a suceder. Estados Unidos no está en condiciones de ningún tipo y menos económicas porque la guerra necesita dinero y no lo hay realmente y menos para la guerra. Aunque puede ser una estrategia de ganar dinero también, en estos momentos no siento que esa sea la finalidad principal de Estados Unidos, por lo menos hacia México. Además de que los estadounidenses no apoyarían algo así, o sea, la gente del pueblo, la gente a pie, es a lo que me refiero. Yo creo que ellos la mayoría nunca han apoyado a ese tipo de invasiones o de guerras, pero pues siempre son los de arriba los que toman estas decisiones. Así sea algún caso hipotético, no va a pasar. Primero que todo, los mexicanos con lo patriotas que son darían su última gota de sangre por defender su tierra sin miedo alguno. Lo he aprendido, lo he conocido. No pasaría por eso tampoco. Bajo la presidencia del presidente AMLO, con todas estas nuevas cuestiones que está haciendo México está económicamente muy bien, especialmente en temas del petróleo, de la gasolina. Inclusive el baja, acaba de bajar el precio de la gasolina, lo cual es algo histórico, lo cual es algo increíble. Eso le permite que la canasta familiar también baje y que la gente tenga una mejor calidad de vida. Por otro lado, vemos cómo en estos momentos está sucediendo lo contrario. Muchos estadounidenses están yendo a vivir a México porque la vida aquí en Estados Unidos es muy costosa y obviamente al hacer la traducción a pesos mexicanos es mucho más barato. Por otro lado, México es un país que estoy segura de que no solamente Latinoamérica apoyaría, sino Rusia y China. No me queda la menor duda. China y Rusia son potencias militares también. Estados Unidos sabe que los apoyaría a México y no sería tan tonto de meterse contra México. ¿Por qué digo que sí los apoyaría? Porque Rusia conoce también de la fortaleza de México y no va a hacer algo a favor de Estados Unidos. No va a permitir que Estados Unidos también tome más control en el mundo. Y China y México también son grandes amigos. México apoyó muchísimo a China en la pandemia. Entonces son relaciones muy, muy establecidas, muy fuertes. Estoy segura de que sí ayudarían y contribuirían a que algo así no sucediera. Hablemos también del tema de las cuestiones energéticas y del peso mexicano que en este momento está muy bien establecido y cada vez está subiendo más su valor con respecto al dólar. ¿No? Esta movida del presidente AMLO que la gente no apoyaba ignorantemente al desconocer de que todavía el mundo funciona alrededor de los combustibles fósiles para la producción de la energía. Pues él, que ha creado refinerías, que ha restaurado las que ya estaban viejas, que sigue con esta cuestión de energías fósiles o a bases de fósiles, pues le ha permitido inclusive llegar en estos momentos a ser uno de los vendedores principales hacia Estados Unidos y obtener ganancias también de todo tipo. Entonces lo que mucha gente no creía que podría suceder está sucediendo y es que México se encuentra muy estable a nivel económico y ahora se están volteando los papeles donde Estados Unidos inclusive necesita del apoyo de México para que le venda barriles de petróleo, al igual que la gente, su gente estadounidense está tomando la decisión de irse a vivir a México. Vean ustedes las cuestiones irónicas de la vida. Así que mis queridos, esto definitivamente es un escenario muy, muy remoto en la vida real. También creo y confío de que la humanidad no permitiría que algo así sucediera. Somos más los buenos, somos más la masa y tenemos que justamente pronunciar eso, esa fuerza de la mayoría que somos buenos contra los poquitos que siempre han tomado las decisiones de crear estas guerras. Entonces yo creo que definitivamente algo así no sucedería. Mis queridos, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen? Déjenme saber su opinión aquí en los comentarios y recuerden que si me quieren apoyar es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales y también desen una pasadita por mi carpeta de contenido propio en donde les tengo videos muy chéveres, muy divertidos de todo tipo, especialmente resaltando, mostrándoles la labor de los mexicanos aquí en Estados Unidos e incluso cuando fui a México. Mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.